¡Hola! Bienvenidos a Forja de los Juegos y esta ocasión tenemos un unboxing de Star War Legion que tenemos a la señorita Amidala, todo el mundo la conocemos de las películas pero vamos a ver qué es lo que contiene la caja, tanto la miniatura como las tarjetas así que espero que os guste y vamos a ello Bueno pues aquí tenemos la caja de la señorita Amidala que tenemos por aquí y vamos a ver qué es lo que contiene dentro Vale, lo primero que nos encontramos son las instrucciones de montaje y un par de reglas que vienen por detrás pero vemos que el formato del papel en esta nueva parte que ha salido ya sale diferente, ya no tenemos el papel negro tan oscuro y difícil de ver sino que tenemos un papel blanco que es bastante más agradable para poderlo ver y poder comparar tanto las reglas que vienen en la parte trasera como las instrucciones de montaje Después nos encontramos con la matriz, sí, decimos matriz porque ya Fantasy Flight está optando por darnos las miniaturas en matriz para poder que así no se nos pierda ninguna pieza ni las miniaturas y poder localizarlas mejor a la hora del montaje Y después nos encontramos con la bolsita donde vienen las tarjetas y los tokens nuevos para el personaje que casi todos los tenemos lo único que nos dan un par de opciones que hasta ahora tendríamos muy pocas eso sí las tarjetas ahora mismo ya sólo cuando te compras el blister en español sólo viene en español como podremos ver a continuación en estas tarjetas ¡Gracias! Una vez que hemos visto las tarjetas grandes tenemos la tarjeta del personaje que me ha hecho mucha gracia lo de Senadora Decidida como vemos debajo del nombre de Padme Amidala Y ahora vamos a ver lo que son las tarjetas pequeñitas donde vienen las cosas que le puedes incorporar tanto a Padme como a nuevos soldados que tendremos por aquí ¡Gracias! 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 Y por último pero no menos importante tenemos la peana y hasta aquí el unboxing espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima